¿No querés un armado? ¿Qué te pasa? Digo, si no querés un armado. Ah, ¿para qué? Si es más trabajo limpiarlo que comerlo. Si es por limpiarlo, lo limpeo yo. No es mucho regalar, pero algo es algo. Puede que otra vez sea un dorado o un pacú. Hace años que no te veía. Estás hecha una mujer. ¿No vas nunca a los bailes? ¿Yo? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Para bailar? Ni falta que me haces. Es que... andaba con ganas de convidarte para el rancho de la tele. ¿Hacen baile? Sí, le piden al entrerriano, se va para diamante. Una lengua erígola, amigos. Bueno, ya está. ¿Sí? ¿Venís al baile? No. ¿Por qué? ¿Tenés miedo? ¿Qué decís? Miedo yo. No me hagas reír. Ahora, para que sepas, voy a ir al baile. ¿A mí? Ajá. Olélo. Vas a ver que huele más fuerte que las flores. El tiempo que andaba con ganas de tener una botella de agua flor. Pensé que te gustaría echarte en el pelo para ir al baile. Es verdad. Enseguidita acabo de arreglarlo. Rosalía. ¿Qué te pasa? Te tengo que decir algo. ¿Y qué me tenés que decir? Te tengo que decir... ¿Hablar? Te tengo que decir que no sé bailar. ¿Y entonces, para qué me trajiste? Pensé que la cosa era estar juntos en la fiesta. Bailar... Podés bailar con cualquiera. ¡Para que se rían de mí y me saquen el cuero a lonjas! ¿Y para eso me trajiste? ¿O vos también querés divertirte a costillas mías? Está bueno. ¿No salías? ¿Qué querés? No tuve mala intención cuando te invité para el baile. Y me lo maliciaba, eh. No da caso. También quería decirte que si no sé bailar, sé remar. ¿Qué te parece si desato mi canoa y damos una vuelta? ¿Y por qué no empezaste por ahí? ¿Qué te parece si desojas de la isla? ¿Qué te parece si desojas? ¿Qué te parece si desojas de la isla? No. A mí es lo mismo un laucio. Tengo un rancho fuerte y espacioso. Como para dos. O para más. Ah, sí. ¿Qué le ocurre a uno cada cosa? Imagínate que me dije... A lo mejor a la Rosalía le gusta ir a Laila. ¿Y qué? A lo mejor le gusta. A lo mejor le gusta.